¿Qué es el índice glucémico? No solo tienen la perspectiva digestiva, de la que hablamos, sino la perspectiva de índice glucémico. Y voy a hablar de eso justamente porque en muchos programas de cocina que están de moda, en muchos programas que se está hablando de nutrición, se habla de las ventajas de consumir productos con un índice glucémico bajo o moderado. Pero nadie, aún no he escuchado a nadie, que explique para vosotros, el público, qué es el índice glucémico. Y el índice glucémico no es más que el tiempo que tarda un hidrato de carbono, una vez digerido, recordad, una vez hecha la digestión del hidrato de carbono, es decir, pasta, patata, fruta, una vez digerido, el tiempo que tarda ese carbohidrato en convertirse en glucosa, en sangre. Todos los hidratos, todos los hidratos tienen la capacidad de convertirse en glucosa en última instancia. Sean cadenas largas, sean cadenas cortas a nivel digestivo, acaban una vez digeridos convirtiéndose en glucosa. Pero la velocidad en la cual se convierte en glucosa, la marca un baremo denominado índice glucémico, cuyo tope lo da la glucosa. La glucosa, lo que es el azúcar, la glucosa da el nivel 100 de absorción, es decir, es más rápido. Una vez digerido, y sabemos que la glucosa es un monosacárido, porque lo hemos dicho en otro programa, una vez digerida la glucosa, inmediatamente, se convierte también automáticamente en glucosa. ¿Por qué? El azúcar lleva glucosa y es 100 en el sentido de que es el tope. A partir de ahí, tenemos otros nutrientes, otros nutrientes, otros alimentos, que también dan índices glucémicos parecidos. Podríamos hablar, por ejemplo, de la zanahoria, que da 92, es decir, glucémico, se convierte una vez digerida muy rápidamente en glucosa. Podríamos hablar, por ejemplo, del pan blanco, que da 66, 69, depende de donde lo consultéis. La pasta también da 66, 69. Si es integral, da 64, 65. También hablamos de algún tipo de fruta, por ejemplo, las uvas, que dan un 44. Tenemos los frutos secos, que dan un 13. Tenemos la fructosa, lo que es el azúcar de la fruta, es decir, la fruta deshidratada, aquí damos lo que es el jugo y dejamos la pulpa, la pulpa sería la fructosa y da un 20. Eso lo podéis consultar en cualquier sitio. En internet mismo podéis poner índices glucémicos y veis una tabla de índices glucémicos. La patata da prácticamente un 80 de índice glucémico, lo cual es una cantidad de glucosa, que se convierte muy rápidamente en azúcar también. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque lo importante del índice glucémico es entender que si nosotros consumimos un carbohidrato que se convierte muy rápidamente en glucosa una vez digerido, no podemos aprovechar toda esa energía que nos da para prácticamente nada, porque es energía que no tenemos disponible, sino que se acumula en ese momento como grasa automáticamente, porque no hay un trabajo cardiovascular, muscular, que requiera ese aporte energético. Si nosotros no tenemos el depósito de glucógeno, eso lo hablaremos en otro programa, medio vacío, toda esa glucosa que ingiramos, o todo ese hidrato convertido en glucosa demasiado rápidamente, se convertirá en grasa. Por lo tanto, podemos considerar que los alimentos que tienen índices glucémicos por encima de 70 son índices glucémicos altos, no recomendables, de 69 a 50 y 5 serían moderados, recomendables, y los que sean por debajo del 55, de 0 a 54, serían los índices glucémicos bajos recomendables para una dieta que queremos tener disponibilidad energética, pero que no queremos que nos engorde. Seguimos en el programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!